Pero una característica de ese proceso electoral en particular de 2018, para los candidatos pristas, yo fui candidata a una diputación federal que perdimos en esa ocasión, pero fue una total hostilidad. Agresiones no solo verbales, en donde lo más elegante que nos podía pasar era recibir una mentada de madre en la calle, y de ahí para arriba, ¿no? Cosas muy fuertes. De verdad que era muy complicado estar durante 90 días, porque esa campaña federal duró 90 días, y pues 90 días, escuchando todas estas inconformidades de la gente, hizo una campaña muy difícil. Recordarán también que en aquel proceso muchas candidatas y candidatos a nivel federal perdieron la vida, la gran mayoría eran pristas. Sí, hubo varios. Aquí en Quintana Roo mataron a una candidata a regidora de Isla Mujeres, fue cuando mataron también a nuestro coordinador de estructura electoral, a Miguel O, y bueno, fue una situación muy complicada. Hoy, a cuatro años, en 2022, lo que yo encuentro en el uno a uno con la gente es completamente diferente. Hoy nos reciben, hoy nos escuchan, hoy nos comparten. Sí, no te voy a negar que hay quienes nos leen la cartilla, ¿no? En el sentido de, ok, voy a votar por ti, pero cuidadito y la vuelven a regar. No queremos volver a saber de abusos, de omisiones, de excesos en el gobierno, y nos están dando ese voto de confianza. Entonces, sí ha evolucionado la respuesta que hoy tenemos los pristas en este proceso electoral y creo que también se debe a cómo se han ido dando las cosas y que aquellos votos de castigo que se emitieron en lo local y en lo federal, la gente está padeciendo las consecuencias de los malos gobiernos que derivaron de aquellas elecciones. Sin duda, yo veo una.